Hasta que tengas el combo en la mano, porque eso es lo que quieres abaratar, eso es lo que le quieres bajar el costo al combo para que pueda salir un poco más rápido, que pueda salir con cosas aparte, entonces yo creo que vamos a esperar un poquito más porque relativamente hablando el siguiente serían 2, 3, 4, 5, 6, el siguiente turno lo puede invocar, Podría, pero pues también tienes que dar cuenta de que hay cosas como Porrazo, que ya lo estamos viendo en la mano aquí de un rato, hay cosas como un Backstab y un Eviscerade que también pueden encargarse del buen Tarzan, y eso podría ser muy muy malo, entonces la pregunta aquí, lo que yo haría más que nada es Sombra de Naxxramas, me gusta un poco más Silvanas, fíjate, ok, aparentemente vamos a irnos super tryhard y vamos a bajar el Tarzan, Por el poder del Ragnaros Porque más que nada lo que quiere es bajarle el costo a sus cositas y poder jugarlas una tras otra, pero ahí está el Porrazo, no se quiere gastar mucho, creo que Andrés X está pensando No puede ser nada más sin ser ciertamente grato, o sea, nada más Sí, en realidad, es muy difícil lidiar con este tipo de esbirros muy temprano, pero el Porrazo le dio una forma de lidiar con ellos Cuando menos ya no está en el tablero, y esto le permite que Andrés no siga creciendo, no siga generando más mana de la manera como Tarzan Supongo que Andrés lo que pensaba es, ok, una de las dos, o mi oponente no tiene una respuesta para esto Claro, claro O mi oponente se va a tener que gastar mucho para lidiar con esto Sí, justamente De todos modos, Tarzan es una de esas cartas que salen al campo y hacen su trabajo Así es Y aunque te la maten en el turno del oponente Ya hizo lo suyo Uno sí fue value porque ya hizo su trabajo Totalmente, totalmente Ahora, vamos a ver, vamos a tener estos momentos con la, con el problema de Sylvanas ahí Y, ¿qué puede hacer para remediarlo? Puede, creo que esa Sylvanas va a tener que ser intercambiada por Lotev, a menos de que veamos aquí Sí En realidad, Sylvanas te pone en un lugar muy incómodo en tu vida Otra vez regresa a Tarzan Otra vez llegó el Tarzan diciendo Y tenemos no solamente el rugido salvaje ya con costo de dos, sino también Ragnaros con costo de siete Y decisiones difíciles para Grato, ¿no? Porque tiene dos Eso puede ser gigante en estos momentos Sí La cuestión aquí es que tiene que encontrar una forma de lidiar con el Tarzan Y en realidad no la veo en estos momentos Sería tratar Bueno, podrías Sería pegarte cinco y matar al Jaja Uy, obtuvo, obtuvo este, justo la respuesta que necesitaba Oh, qué buen cartonazo, eh Los cartonazos Los top decks son reales, gente, eso me encantó Justo la carta que necesitaba, eh Y se arriesgó con ese dragón Porque había otra manera de hacerlo Que concluye el Jaja Pero bueno, en esta ocasión vemos que baja Ragnaros a nivel siete Golpea a la cara Y Ragnaros a la cara Uh, Yolorrag Y Swagnaros De otro lado ya tienes una parte del combo Tienes incluso ese estimular en caso de que le hagan facturgo de mana Esto es muy grande porque ya tenemos a Talnos Pero no hay forma de sacar cartas Entonces vamos a ver lo que aparenta ser un aluvión de acero Sí, y le va a hacer cuatro Va a traidear el Draco Um, después se va a curar Porque ya está rango de combo Ustedes tal vez dicen Oye, Biff, pero que no el combo sale al turno nueve Pues sí, pero existe el Taurisan Y el estimular Y Rato ya sabía Que el Taurisan llevó dos turnos en el campo Sí, no puedes jugártela Y no puedes jugártela de esa manera Y menos en un torneo de esta magnitud Así es Cuando tienes ese tipo de oponentes que están tan bien preparados Ahora el problema es cómo lidias con esto Porque puedes hacerle porrazo al anciano Y quitarte el letal en este momento Tienes otra manera Que es Talnos, arma, aluvión Limpias la sombra Y utilizas al mismo Sanabot para intercambiar con el anciano Y ahora sí que está dando todo lo que puede Está sacándole el mayor Cuando menos el mayor provecho Al Talnos Al Talnos Pero del otro lado Ya está el buen Dr. Boom Y pues bueno Sabiendo que ya no quedan aluviones Sabiendo que ya no Que no había Más Aunque ese sprint no está nada mal Ese sprint no está nada mal Y tenemos preparación Y tenemos Maestra Violeta Entonces vamos a ver la Maestra Violeta claramente Preparación Sprint Y a ver qué es lo que le depara la suerte a nuestro amigo Rato Veamos Ahí está el sprint Tienen las cuatro cartas Veneno Apuñalada Agente Y aceite Oh ok Bueno Ok Usando nuevamente un porrazo Eso está muy bien porque le está dando minions Y cada cuerpo es otro target para las bombas Exacto Entonces no quieres que te pegue la cara la bomba Oh dos Está bien No es lo peor Pero tampoco era lo que querías No es lo mejor Pero tampoco es lo peor del universo Oh creo que esto se acaba de terminar chicos A ver son 4, 4, 8, 8, 16 En caso de que mis matemáticas fueran malas 20, 21, 22 y ya Es letal Además de que en caso de que quisiera jugar bien También tienes ese flagelo en mano No me ha fijado Pero bueno ahí está Finalmente la victoria para Andrés X Continuando con una muy buena racha En esta ocasión con su druida Dejándole la segunda victoria en contra del pícaro